Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende, bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta ceremonia de nuestro partido. A continuación me voy a permitir presentar a las personalidades que esta tarde nos acompañan. Licenciada Yulma Rocha Aguilar, Secretaria General de la CDOP en el Estado. La Regidora del Honorable Ayuntamiento de Pénjamo, Licenciada Lili Arredondo Jiménez. Ingeniero Cuauhtémoc Prado Nava, exdiputado y delegado regional de la CNC en el Estado. Ciudadano Marcelino Elisarrará Cervantes, expresidente municipal y delegado regional de la CNC en el Estado. Licenciado Javier Pérez Cervantes, secretario del H. Ayuntamiento de Manuel Doblado y coordinador distrital de activismo en el Estado. Licenciado Ramiro Luna Méndez, delegado de la CNC en Bénjamo. Maestra Genoveva García Macías, delegada del ONPRI en Bénjamo. Licenciado José Luis Herrera, delegado del Movimiento Territorial en Bénjamo. Licenciado Daniel Elisarrás, líder de la Red de Jóvenes por PEC, México del Municipio. Licenciada Almadelia Medel Coronado, delegada de la Fundación Colosio. Ciudadano Rigoberto Martínez, expresidente del Comité Municipal del PRI. Líder juvenil Katia, de la Juventud Territorial. A toda la militancia y simpatizantes de nuestro partido, sean bienvenidos esta tarde. Enseguida escucharemos el mensaje de la bienvenida a cargo de la regidora del Honorable Ayuntamiento de Bénjamo, licenciada Lilía Redondo. Saludo con mucho entusiasmo a la militancia prohísta de Bénjamo, a sus dirigentes, a sus militantes y a sus simpatizantes. Es un honor para mí que nos acompañen y nos honren con su presencia. Decirles que hoy Bénjamo, que es nuestra casa, recibe a una mujer que ha venido dejando huella en su recorrido, que nos ha demostrado y posicionado el liderazgo de lo que es la mujer en nuestro Estado. Me refiero a Líder Yulma Rocha, secretaria general de la CNOP. Gracias por acompañarnos. Líder, te agradezco la confianza que depositas en este equipo, para que juntos emprendamos este viaje que se llama Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos para enfrentar con interés y unidad este gran reto que tenemos como sector político de nuestro partido. Mari, Yola, José, Chava y Rigo, que en ausencia por enfermedad, quiero decirles que hoy hacemos un fuerte compromiso para la militancia y para nuestro sector. Este es el momento del PRI, este es el momento de la militancia, este es el momento de decirles a aquellos que están enfrente que aquí estamos, que el PRI no se vence y que vamos con todo. Que viva la CNOP y que viva el PRI. El PRI ha de ser la institución que encabeza el nuevo rumbo del país. Los PRIistas somos gente de a pie, que nos ganamos la confianza de la gente día con día. Sabemos que se refrenda nuestra legitimidad en las calles, de la mano de la sociedad. Seguridad, unidad y progreso es lo que ofrecemos al país, que ha de ser solamente posible de la mano con la sociedad, de la mano con las mujeres y hombres que reflejan lo mejor del PRI y sobre todo de la mano de sus organizaciones. Enseguida procederemos a la toma de protesta y entrega de los nombramientos de la estructura municipal de la CNOP de los cargos por parte de la licenciada Yulma Rocha Aguilar, secretaria general de la CNOP en el estado de Guanajuato. Yulma Rocha Aguilar, secretaria general de la CNOP en el estado de Guanajuato. Yulma Rocha Aguilar, secretaria general de la CNOP en el estado de Guanajuato. Yolanda García Mendoza, secretaria general de la CNOP en el estado de Guanajuato. Y María de Jesús Oñate Hernández como Secretaria de Mujeres del Municipio. Muy bien. Ah, correcto. También menciono a Chava, quien va a ser nuestro dirigente de la JPL, del sector popular. En otra ocasión vamos a hacer un evento solamente con jóvenes. ¿Sale? Cuando venga el dirigente. Pero alguna vez aquí tengo la protesta. ¿Le puedo pedir que se pongan al frente para hacer la protesta estatutaria? Y al final levantan su mano para decir su protesta. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los documentos básicos de nuestro partido, los estatutos de la CNOP, con honradez, con patriotismo, con lealtad, para el cargo que les ha conferido la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Muy bien, pues felicidades, enhorabuena, y que sea para bien de nuestro partido, y por supuesto de Péngano. Muchas felicidades. A continuación, escucharemos un mensaje de despedida a cargo de la licenciada Lili Arredondo. En este momento cedo el uso de la voz a quien va a dar clausura de los eventos, licenciado. Gracias. 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 Ahí voy, Marce, ahí voy. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que muy contenta de estar aquí en Péjamo. Les decía, vine aquí a los amigos en una entrevista, que yo cada vez que vengo a Péjamo me siento como en mi casa, porque tengo muchos amigos, porque tengo muchas amigas. Y la verdad es que con mayor satisfacción el venir a entregar nombramientos a un equipo encabezado por una gran joven que no solamente se ha desempeñado en las tareas del partido, sino ahora tiene una representación de carácter público. Y eso no es cosa menor, porque está llevando la voz no solamente de todos los habitantes de Péjamo al ayuntamiento, está llevando sus problemáticas, sus necesidades y la exigencia de solución. Entonces, ella es el ejemplo vivo de cómo nuestro partido se está renovando, se está abriendo, dándole espacios de decisión, espacios importantes a los jóvenes y a las mujeres con el propósito de que el partido se fortalezca. No nada más se queda en el papel. No es como en otras organizaciones políticas, que solamente en el discurso se habla y se dice que los jóvenes y que las mujeres son parte importante de la nación. En el PRI se hace realidad y somos prueba de ello. Pero todavía, como partido, nos queda mucho camino por avanzar. Para nadie es un secreto que hoy tenemos un escenario complicado. No solamente para el PRI, para todos los partidos políticos. Porque efectivamente hoy hay desconfianza, hay desánimo de la gente con respecto a sus políticos que en algún momento han fallado la confianza de su partido y de la ciudadanía. Pero hoy les venimos a decir a este grupo de PRIistas, a decirles a la ciudadanía, que no todos somos iguales, que hubo quien falló, y que bueno, y que se le castigue, que bueno que se le castigue. Pero los demás, el resto del PRIismo en el país y en Guanajuato, estamos aquí dando la cara, dando la cara con la gente, dando la cara y con las manos limpias, diciéndoles que el partido nos estamos renovando. Y esta es prueba de ello. Hoy me da mucho gusto ver, no solamente a Lili, que es joven, que es mujer, que es regidora, pero también un equipo de hombres y de mujeres que quieren no solamente participar políticamente, quieren ser ese puente y ese vínculo con la sociedad. Y esa es la naturaleza de un partido político, ser puente y vínculo con la ciudadanía. Pero para que la ciudadanía voltee a vernos como una acción política para gobernarlos y para representarlos, tenemos que hacer mucho trabajo. Tenemos que hacer mucho trabajo interno, por supuesto, pero sobre todo hacia afuera. También lo decía ahorita en la entrevista. Sí, es muy bueno estas reuniones, sí, y sobre todo agradecerles a todos ustedes que una tarde de viernes, que luego ya este horario, pues ya se lo dedicamos a la familia y a las tareas en la casa, estén aquí. Estén aquí acompañando a Lili, a su equipo y haciendo una reunión de partido. Eso de verdad es de agradecerles y de reconocerles, y eso habla también del interés y de la fortaleza que tiene nuestro partido. Son lo que importantes estas reuniones, sí, pero ¿saben qué es más importante? Salir a las calles, ¿sí? Ir allá afuera, ir con los ciudadanos, ir con los ciudadanos a presentarnos, a decirles que aquí estamos los privistas, trabajadores, honestos, con proyecto para representarnos. Pero también algo bien importante, tenemos que ir a escuchar. Y cuando escuchamos, nos van a decir señalamientos, críticas, propuestas, que deben de ser bienvenidas. Y que los privistas tenemos que ir registrando, porque en el 2021 hay elecciones. Y esto que vamos a estar escuchando en la calle, cuando tocamos la puerta, si vamos a los mercados, si vamos a las comunidades, se tiene que traducir en propuestas. Propuestas que nos permitan decirle a la gente que somos una opción de gobierno. ¿Sí? Y hoy más que nunca, hoy más que nunca necesitamos un brifuerte, un brifuerte que le haga frente a una amenaza política que tenemos en el país. ¿Sí? Una amenaza política que se llama morena, que no le quiere llamar ni siquiera partido político, porque no lo es. Es un movimiento. ¿Sí? Que giró en torno a una persona que hoy gobierna desafortunadamente el país con medidas erráticas, incorrectas, desastrosas, y hasta a veces increíbles, que hoy colocan a nuestro país en tres temas fundamentales, les voy a decir nada más como ejemplo. La peor violencia que tenemos en la historia de nuestro país. Claro, porque no hay una estrategia. Esa estrategia, o ese dicho de abrazos y no balazos, pues hoy nos coloca a nuestro país como, 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 con las estadísticas más altas de inseguridad. ¿Sí? Aumento prácticamente en todos los delitos. Ah, pero el secretario que estaba de seguridad ya se va a ir a un cargo político, candidato a gobernador, y dejó en la, en la, en la peor de las situaciones a nuestro país. El tema de salud nos preocupa a los mexicanos y quiso este gobierno provocar la peor crisis de salud cuando se vino la pandemia. ¿Sí? Desabasto de medicamentos. Hoy tenemos, este, la, ya, ya disuelto los, programas que eran exitosos en el país como Prospera, Poplar, Polseguro Popular, todo han destruido. ¿Sí? Cuando lo que tiene que hacer un gobierno es mejorar lo que está bien. Si ha habido errores y algo estaba mal, pues hay que mejorarlo, no eliminarlo. Y otro ejemplo que les doy, pues es el tema de la economía. ¿Sí? Hoy tampoco hay generación de empleos. Como nunca antes en la historia tenemos una caída de empleos. La gente tiene una crisis económica que ha sido provocada por el propio gobierno, ¿eh? ¿Sí? No es cierto esto que dicen que por la pandemia, desde antes de la pandemia ya traíamos un decrecimiento económico. Así no le dejaron el país. Sin embargo, esto también sirve de elección. Sirve de elección para los que formamos parte de un partido político. ¿Sí? Para ponerle unas pilas, para echarle ganas, para decirle a la gente que le estamos escuchando, que escuchamos que a lo mejor alguien no lo hizo bien, pero aquí estamos nosotros que sí lo haremos. y por eso estamos trabajando. Estamos trabajando para detener ese movimiento que tanto le ha afectado a nuestro país y que no podemos permitir que lo haga en nuestro Estado ni que lo haga en Péjano. Porque así como está destruyendo instituciones a nivel nacional, traen la consigna de hacerlo en el Estado, de hacerlo en nuestros municipios y como ciudadanos y como miembros de un partido político no podemos permitirlo. Porque aquí viven nuestras familias, ¿sí? Aquí tenemos negocio, aquí tenemos nuestros trabajos, aquí hacemos vida todos y cada uno de ustedes. Y ahí está la gran responsabilidad que tenemos como partido y ahí está la gran responsabilidad que tenemos como CNP. ¿Sí? Una organización del PRI que va a buscar precisamente esto, ayudarle al PRI a que se fortalezca para que llegue fuerte a la elección del 2021. Y ahí va a estar Lili con su equipo haciendo ese trabajo y les van a ayudar, ¿eh? ¿Sí le van a ayudar a Lili? ¡Sí! ¡Órale! ¡Óense! Me voy a venir a caminar con ustedes las calles. ¿Sola? ¡Órale! ¡Muy bien! Porque así vamos a estar así vamos a estar justo ayer, por ejemplo, por ejemplo, ayer estábamos en Silao y salimos al jardín y nos fuimos a los dos mercados que tiene Silao a recorrerlos, escuchar a los comerciantes, a recibir críticas también, porque para eso también son bienvenidas porque eso nos fortalece. Así tiene que ser el partido y así va a estar la CNP. Entonces, no me resta más que agradecerles de verdad la oportunidad que me dan de platicar con ustedes, de esperar de verdad su apoyo, su solidaridad para con este equipo que se está formando y en consecuencia para todos los miembros del Comité Municipal, para todos los miembros de los sectores y de las organizaciones que hoy se encuentran aquí presentes porque quiero decirles una cosa, si hoy queremos que Pénjamo cambie, ¿sí? Quiero darles una mala noticia. Con los que somos no nos alcanza, ¿eh? Con los que somos en el PRI no nos alcanza. Tenemos que ir allá afuera por los demás, a convencer, a conquistar su confianza y ahí los necesitamos a todos. Necesitamos su esfuerzo, su dedicación, que sean la voz del partido, con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Ahí ustedes van a estar la voz del PRI. ¿Nos acompañan siendo la voz del PRI? ¡Sí! ¿Para recuperar Pénjamo? ¡Sí! ¿Sí podemos recuperar Pénjamo o no? ¡Sí! ¡Órale! Vamos a estar aquí con ustedes acompañándoles y trabajándoles. Y de verdad agradecerles mucho el esfuerzo que han hecho. Felicidades de mí, felicidades a todo el equipo, porque ya son parte de la familia Zenope. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada Ayulma Rocha por este emotivo mensaje. No cabe duda de que nuestro PRIismo penjamense queda más que motivado con sus grandes palabras. Muchas gracias y bienvenida a su municipio. A continuación procederemos a la clausura a cargo del expresidente municipal Marcelino Elisa Raraz. Buenas tardes. Fíjense que me emociona mucho que me haya distinguido doña Lili con esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes clausurando este importante evento. Pero me emociona porque creo que entre ustedes hay quien lo pudiera hacer mejor. Me emociona ver esas nuevas generaciones cuando las y los escucho hablar. Tiempos en que quisimos que en el PRI surgieran nuevos liderazgos y luchábamos por dar la oportunidad a los jóvenes para que pudieran superarse, que les interesara la política y que vinieran a engrosar las filas de sectores y organizaciones. Le batallábamos mucho. Hoy con satisfacción veo jóvenes muy preparados, muy luchados para adelante. Los escucho hablar y créanme se me enchina la piel. Me emociono cuando escucho y los con qué claridad, con qué soltura, con qué facilidad estructuran mensajes y discursos perfectamente dirigidos a donde se necesita a la sociedad civil, a nuestros cuadros. Me encanta mucho ver este tipo de situaciones y me emociona. Gracias, Lili, por haberme invitado a participar en este hermosísimo evento. En apoyo a tu preocupación en apoyo a lo que has venido defendiendo, en apoyo a tus recomendaciones de mantenernos en unidad, de abrir las puertas, de que mujeres y hombres permitamos que vengan a encrozar las filas de sectores y organizaciones en fin cuando estamos en esa tarea. Están las puertas abiertas, a nadie nos motiva en este momento si vamos a ser o no candidatos de algo. No es eso lo que nos une en este momento, nos une el amor al partido, por eso están aquí en la mesa coincidiendo contigo sectores y organizaciones de mi partido, del partido en el municipio de Pénkamo, del revolucionario institucional, quienes lo conforman y lo conformamos en Pénkamo, estamos haciendo ese esfuerzo extraordinario de quitarnos los intereses personales para abrirlos al interés general de la sociedad, que nos juntemos, que ordenemos la casa y una vez que la tengamos ordenada le podamos decir a la sociedad ahora sí con la participación de mi partido quien haya en su momento salido candidata o candidato aquí está al servicio de la sociedad para que puedan valorarlo y puedan merecerse con el esfuerzo personal que la persona indicada le ponga merecerse en su momento el voto mayoritario de la sociedad en este momento lo que nos tiene aquí es juntarnos es crecer que seamos más que se abra la puerta que se abra nuestra mente con un criterio amplio para que todas y todos nos aceptemos y podamos aceptar a quien en este momento aún duda en integrarse está la puerta abierta jefa seguiremos manteniendo abierta y seguiremos trabajando para entregar resultados satisfactores en Pécnico del partido revolucionario institucional bienvenidas y bienvenidos todos en consecuencia felicitando a su equipo de colaboradores por integrarse a estas tareas que no son fáciles que son tareas complicadas que hay que salir como lo dijo la CEPA Yurma a recorrer la calle a tocar la puerta que hay que recibir la felicitación y el encargo pero también hay que recibir el maltrato cuando así nos lo hagan saber y cuando así nos lo señalen estamos obligados todos a integrarnos ya estamos obligados todos a trabajar y a colaborar en lo que podamos servir a su equipo a usted a la CEPA Yurma en esta estructura su servidor sectores y organizaciones que coincidimos estamos a la orden para que seamos una sola voz y en consecencia hoy viernes 13 de noviembre del 2020 siendo las 6 con 19 horas de esta hermosa tarde me permito declarar clausurados los trabajos de toma de protesta de la Confederación Nacional de organizaciones populares en el municipio de Péncomo que sea para bien bienvenidas bienvenidos muchas gracias aplausos